La Universidad Autónoma de Zacatecas está presente en casi todo el territorio del Estado. Conozcamos las características de la Preparatoria 5 en el municipio de Jerez de García Salinas. El programa 5 de la Unidad Autónoma de Zacatecas se ubica en Jerez de García Salinas, aquí en la cabeza, la verdad, en la cuna de nuestra alma mater. El programa 5 en este momento cuenta con los cuatro bachilleratos sociales, biológicas, físico-matemático y contables. El programa 5 ha beneficiado a la juventud jerezana a lo largo de 25 años. Con un poquito más de 400 alumnos de nuestro plantel, con dos modalidades. La modalidad escolarizada y una modalidad semiescolarizada. Las acciones que estamos trabajando de manera colectiva en Preparatoria 5 son varias. Tenemos a un grupo de docentes muy comprometidos con la juventud, con nuestra juventud jerezana, los cuales están ahí trabajando conjuntamente con los asesores de cada grupo para detectar tempranamente y oportunamente a los jóvenes que se encuentran en riesgo de reprobación. Las estrategias que nos brinda la unidad clínica preparatoria, como lo son mentorías, asesorías y también exámenes de recuperación. El programa 5 se conforma por 29 docentes entre las dos modalidades, escolarizado y semiescolarizado. La mayoría dan clases en las dos modalidades. Por parte de la unidad clínica preparatoria se han estado trabajando todas las condiciones para generar este regreso seguro a clases. Está el comité de vigilancia sanitaria, el cual coordina a la doctora Villasana y cada programa tiene a un enlace. Los filtros COVID, los comités, los comités integrados por docentes, trabajadores, padres de familia y alumnos. Todo esto para garantizarle a la comunidad universitaria el regreso seguro a las aulas. Así es, yo soy, como lo comentaba anteriormente, egresado del programa 5. Egresamos en el año 2007 y para mí el programa 5 me ha dado muchísimas satisfacciones, ya que gracias al programa 5 yo tuve la oportunidad de tener una educación de nivel medio superior de calidad. costo económico, ¿verdad? Y también durante mi andar por este programa 5, pues tuvimos la oportunidad de conocer a grandes docentes, tuvimos grandes compañeros y el programa 5 a mí me dejó, se podría decir que académicamente, la experiencia más hermosa de mi vida, ¿verdad? Hasta la fecha, pues nos sigue dejando grandes satisfacciones del programa 5 y se podría decir que el programa 5 nos dejó, en ella conocimos a mi esposa.